Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta Que tú harás lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso, por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón, se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta ¿Qué fue de tu vida? ¡Eso! ¡Dinicio! ¡Damín! ¡Rico! ¡Volvada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué te dice? Eres tú Usted Eres tú Usted Lo que yo más quiero Tú eres lo que yo más quiero Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en las noches cuando yo te pienso, por ti me desvelo, por ti me desvelo Y este necio pero noble corazón, se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta ¿Qué fue de tu vida? ¿Qué fue de tu vida? Eres lo que yo más quiero ¡Sígane! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rola, rola! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh, uh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! ¡Vamos! Cuando la veo, me falta el aliento El corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros Pero esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo Que solo vivo por verdad En la mañana, aunque sea un momento Cuando ella pase, me vea No tiene perdón Por ser como es Por ser tan bonita esa mujer Por cómo mirar Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella De haber que hacer bendito su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos, ¡Rica! ¡Vamos, negro! ¡Sí, vamos! ¡Mantúrenes, no, mantúrenes! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Y mueva, mueva! ¡Sí! De ver y estar muy bien Por cómo mirar Por su movimiento cuando caminar Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito sin caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder La cabeza ¡Vala! ¡Vala! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Arriba todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la rioja! ¡Vamos! Tú no te imaginas ¿Cómo me haces bailar Cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Y podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento Pido a Dios que en ese momento Nunca llegue y que proteja Nuestro amor Como tú no existes Sí, sí, sí ¡Sí, sí! No sabría que nada me puede ser Salida no sé qué vale Hasta llegar Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés No te encontraré Nada en mí Es más importante Que vivir Junto a ti Me da tanto miedo Es tan a necesidad Detenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Y me pongo loco Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre Que proteja nuestro amor Como tú no existes más Hasta el fin del mundo De ti nada me puede separar Salir a los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Aunque sea que estés No te encontraré Una vendida es importante Que vivir junto a ti ¡Rerico! ¡Sígale! ¡Sígale! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos todos! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay qué rico! ¡Guartetéale! ¡Vamos! Eres dueña de mi corazón Poseedora del amor Palas de mis sentimientos Eres la luz que alumbra mi alma El consejo que me calma Y tu alma te lo obedezco Por eso no vi la difícil corazón Hasta me perdas con amor Hasta el miedo que tú quieras mamá Aunque te quiera de verdad Conmigo no tengas piedad En ese poder vine a llegar Dueña de mi, dueña de mi Yo me debijo, sí, sí, sí Dueña de mi, dueña de mi Yo me debijo, sí, sí, sí Haz de mí lo que tú quieras mamá Haz de mí lo que tú quieras amor Dueña de mi, dueña de mi Por favor, por amor, amor Por favor, por amor, amor Dueña de mi, dueña de mi Yo me debijo, sí, sí, sí Dueña de mi, dueña de mi Yo me despido, sí, sí, sí Ay, mamá, haz de mí lo que tú quieras, amor Por favor, por amor, amor Por favor, por amor, amor Yo me despido, sí, sí, sí Ay, sí, 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 sí Ay, amor Ay, esa Ay, mamá, haz de mí lo que tú quieras Ay, mamá, haz de mí lo que tú quieras Ay, mamá, haz de mí lo que tú quieras